Agradecemos a Leza Editorial, Perfumes Xiomara, Editorial Argenta, Terramar Ediciones, Productos Ledesma, Ediciones Sicus, Fundas Decel, Paidós Ediciones, Agendas Morgan, Chocolates del Turista y Editorial Santa María por los premios y obsequios que reciban los participantes. Muchísimas gracias a todos. Editorial Argenta, unos temas, unos títulos maravillosos y algo vamos a hacer con ustedes, amigos. Les doy la primicia, algo vamos a hacer. Bueno, atención Salta, atención Santiago del Estero, atención Mendoza, atención Entre Ríos, atención Argentina. Estamos buscando el último finalista de este concurso intitulado Más Cerca de tu Historia. Es el momento oportuno de presentar a una señorita, a una joven, que ya estuvo no solo en este programa, sino en una competencia latinoamericana, que proviene de una familia maravillosa. Ella es Florencia Noralí Edita Tabano, o Tabano, perdón. Tabano. Mirá cómo digo, Tabano. A veces en broma tal, con cierta maldad de niño te habrá dicho algo parecido. Pero, Flor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo le va? Bien, muy contento de que estés aquí. Igualmente, de estar aquí y en presencia de ustedes. Porque cuánto te quieren, en tu pueblo, que ganaste en un repechaje. Habías perdido. Exactamente, sí. En la primera instancia, fuiste al repechaje y ganaste el repechaje con el voto soberano del pueblo. Claro que te moviste lindo, ¿no? Sí, anduve. En radios, diarios. Anduve en las radios Panorama, en las radios Mocobi, en las tres, cuatro radios de selva. Nos diste una manija bárbara del programa, además. En televisión también estuve, en el canal de Ceres, Santa Fe. Bueno. Sí, estuve. Muy bien. ¿Con quién has venido, Flor? Con la mami. Con la mami. Esta vez la traje que conozca Buenos Aires. A la que hiciste mención por insistencia de este periodista, hijo, que la tiene la madre, que la madre siempre está. Ahí hiciste llorar a todo, a todo, Santiago Letero, a todo el estudio. Bueno, Flor, el trabajo, recordamos, se intitulaba como, ¿cómo es el trabajo? Río Salado, La Romelia, Los Encantos, Palo Negro, Selva. Muy bien. Río Salado, La Romelia, Los Encantos, Palo Negro, Selva. Antes vamos a nombrar, renombrar a tu madre. ¿Te lo pregunté el nombre? Marta Gladys Álvarez de Tabano. Que es mami. Una mami extraordinaria. Una gran persona. Una gran persona. Que siempre es importante recordar, porque jamás nos vamos a olvidar, cuando vos lo has dicho allá hace, el año pasado, del accidente que sufrió tu padre, y tu madre salió a buscar el mango para alimentarlo, limpiando casas, pero resulta que además era una estupenda repostera. Y hoy tiene un pequeño emprendimiento, que por qué no puede llegar a ser muy grande con las cosas ricas que hace, ¿no? Sí, la verdad que sí, podría llegar a ser una gran panadería. Bueno, tengo que agradecer. Escuchá que vos. Agradecemos a la empresa de transporte El Santiagueño, que ha hecho posible la presencia de Florencia y su acompañante. Muchísimas gracias, que se llene de pasajeros. Bueno, Flor, todos los trabajos son muy interesantes, ilustrativos, formativos, comprometidos, así que va a ser una lucha entre amigas. Son cuatro chicas, mirá vos. Vamos a pedirle a Sol, que ella tiene todo acá, que me dé los cinco finalistas. ¿De este año son? Efectivamente, hasta ahora son cinco. Veremos qué es lo que pasa en el día de hoy. Hay dos participantes, los dos primeros, que son de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Lincoln, es Matías Ramos, y Ligüen Bruno, de la ciudad de Mar de Plata. También está Gabriela Schemholz, de la ciudad de Oberá, en la provincia de Misiones. Analia Cáceres, de la ciudad de Tres Isletas, en la provincia de Chaco. Y muy recientemente, Lucas Mercado se incorporó y también hizo de esa manera participar en la final a Chamical, provincia de La Rioja. La Rioja, ¿qué más? Chaco. Chaco, provincia de Buenos Aires. Misiones y provincia de Buenos Aires. El país, un programa auténticamente federal. Bueno, Flor, tenemos que presentar el trabajo. ¿Quién lo va a hacer? Yo. ¿Vos? Y esa es tu cámara, la uno. Bueno, quería leer unas palabras antes de presentar mi video, las cuales son... Para muchos, la felicidad es una subsistencia diaria. Lo primordial, el agua. Ese tesoro preciado que en su recorrido regala vida. Esta es la pequeña gran obra enterrada en 42 kilómetros. Donde se derrama el líquido elemento vital. A fuerza de coraje y fundamento. Se golpearon puertas que al abrirse llevaron una cuota de alegría y esperanza. Felices los que escuchan, comprenden, aportan, porque entienden que la patria se hace así, con grandeza. Vean mi video que está lleno de trabajo y esfuerzo. Aire, fuego, tierra, agua. La naturaleza está viva y en su entrega se da al hombre, artífice necesario para recrear cada elemento y adecuarlo en búsqueda de su bienestar. La unión hace la fuerza. Y la gente sencilla que elevó su reclamo y fue escuchada. Una línea en el mapa. Una línea en el mapa. Y la noche en el mapa. Y la noche en el mapa. Yo no podía ir a hacerme ver al médico porque no se podía abandonar en la hacienda. Había que darle en la hacienda a tomar agua todos los días y hay que darle agua. Así que fue una cosa muy larga y muy triste de contar. Porque ya nos quedábamos sin nada. Se empezó a morir en la hacienda porque por el problema de mucho viaje a la ha. Había que hacer 15 kilómetros, 20 para ir a tomar agua. Y había que sí o sí buscar esa agua. O sea, para nuestra vida fue una etapa de nuestra vida muy triste. Pero lo triste de una situación es cuando uno la cuenta que no la pudo vencer. Lo lindo de esto es que uno pudo salir adelante. Gracias a esta maravillosa obra y a toda la gente que trabajó en ella. Porque nosotros cruzábamos los caños que todavía estaban descubiertos. Y ya cruzábamos pero con esa ilusión que el agua venía. Venía hasta que un buen día llegó. Llegó el agua, felizmente llegó el agua. Yo creo que esta obra los nietos, bisnietos van a decir, mirá nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, las que lucharon para conseguir agua. Agua, que es una cosa impagable, una cosa que no tiene explicación. Decir la gratitud que uno siente por que haya llegado algo tan necesario como es el agua. Cuando armaron el tanque, hicieron el piso y empezó a caer una gotita primero. Yo me fui y la agarré entre mis manos y hacía cuenta que agarraba una pepita de oro. Bueno, ahí les tengo que decir que conté esas gotas y recé y lloré. Esta es la clarificadora que vendría a ser el agua cruda, entra a un tanque o a una cisterna, pasa por acá, se clarifica vendría a ser que le sacan la TDD y todo, pasa por esos dos filtros y vuelve a otra cisterna. Entra a la planta potabilizadora, que entonces la procesa más o menos dos mil litros por hora. Y de ahí pasa a las dos cisternas y esa sale agua potable. ¿Ustedes la manejan a la cantidad? Sí, sí, se maneja todo por bombeo y cada campo tiene su medidor, entonces son cada dos milímetros, y entonces todos los filtros y medio uno pasa, recorre y va tomando los estados. Así que, como uno sabe, la cantidad de litros sale del río y que llega a los camas. El agua está potable para tomar. ¡Felicitaciones! ¡Bien, Flor! Es interesante destacar que en esta búsqueda del finalista número 6, el último de este concurso, hoy los cuatro temas, Sol, tienen que ver con la llegada del agua. ¡Qué estupendo, ¿no? Así es, porque si bien dentro de lo que es nuestro proyecto más cerca de tu historia, el agua y el sañamiento de Serlas Cloacas están siempre presentes, en el día de hoy está ese elemento común entre los cuatro trabajos. Muy bien. Está en línea la participante número 4. Atención, salteños queridos. Atención, animaná, porque ya estamos presentando a Aida Daniela Gutiérrez. ¿Qué tal, linda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Yo contento de escucharte, seguramente estás viendo el programa. ¿Cómo te fue en el cole? ¿Pasaste de año? Sí, sí, pasé. Quinto año, educación técnica, número, la escuela 3155, ¿no es así? Sí, sí. Muy bien. ¿Sabés qué vas a seguir estudiando, Aida? No, aún no sé por el tema de que quiero estudiar algo, pero económicamente no sé si se podrá. Bueno, acudiremos a la ayuda de alguien, ¿eh? Alguien te va a ayudar. Ahora, llamás aquí y ponemos a todo el equipo de producción para que aquellos que manejan los destinos de cada rinconcito de nuestro país se ocupen de alentar, acompañar en todo sentido, incluso materialmente, a aquellas personas tan importantes como vos que estás comprometida con un tema este de difundir del agua y, por lo tanto, vas a tener ayuda. Seguí estudiando y terminá la carrera, ¿sí? Gracias. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama el trabajo? ¿Con quién estás viendo el programa o no? Sí, sí. Bien. Dime, Animaná Agüita Clara, se sigue llamando así el trabajo que has hecho, ¿no? Sí, sí, así se llama. ¿Y con quién lo hiciste, Linda? Con mi profesora, Elba Condorín, con la ayuda de mis compañeros y, bueno, con la ayuda también de los directivos del colegio. Muy bien. Vamos a... Ah, la estamos viendo por Sky. Qué bien, te estoy viendo ahora, muy bien. Qué lindo verte. Bueno, ¿quién va a presentar el documental, vos o Soledad? No, yo lo presento. Ah, lo presenta vos. Te vemos. Está en Sky, te vemos y te escuchamos. Linda, adelante. Bueno, hola a todos los que nos están viendo. Les presento nuestro video, ojalá que les guste. Y, bueno, gracias. ¡Atención, país! ¡Vamos! Mi nombre es Aida Daniela Gutiérrez. Y el mío es Cutipa María Fernanda. Somos alumnos de la Escuela Número 3155, anexo Animaná. Actualmente cuenta con 96 alumnos y nuestra orientación es agropecuaria. El municipio de Animaná se encuentra en el sector meridional del Valle Calchaquí, a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Salta, ubicado a 1.695 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 344 kilómetros cuadrados y cuenta con 1.700 habitantes aproximadamente. Se accede al pueblo a través de la Ruta Nacional Número 40. Animaná es un valle rodeado por cordones montañosos, surcado por los sistemas fluviales El Calchaquí y San Antonio. En el siglo XX, en la década del 60, se creó el municipio de Animaná. En esta oportunidad queremos manifestar que debido al crecimiento demográfico de nuestro pueblo, toma importancia la ampliación de agua potable a través del plan Más Cerca. Esta obra viene a mejorar la calidad de vida de muchos animanistas. Nos encontramos con el intendente de Animaná, el señor Ignacio Vicente Condori, quien nos comentará los beneficios que nos traerá el proyecto a nuestro pueblo. Forma parte del plan de obra Más Cerca, que viene desde la Presidencia de la Nación, y se instaló, digamos, esa red en lo que nosotros hemos denominado Valle Los Aucalipas. Como todo planeamiento serio, va acompañado de un plan de obras. Entonces, ahí ameritaba la preparación de proyectos que vayan a suplir, digamos, el futuro servicio, que vayan a cumplir como servicio futuro, mejor dicho. Esos son agua y cloacas. Entonces, dentro del plan Más Cerca se presentó proyectos para que quede instalada la red de agua y cloacas, lo que ya es obra terminada hoy en día. Antiguamente, el agua era canalizada por canales, y la gente levantaba la agua, digamos, que venían por los canales, y ese era su consumo diario. Bueno, gracias al plan Más Cerca nos permitió facilitar los fondos necesarios para esta nueva urbanización, y así brindar una mejor calidad de vida a la gente del pueblo. Bueno, el agua se lo levantaba desde la sequía, ¿no? En Tinejón, en Pipa, Bordalesa, esas cosas, para tener el agua en la casa. Y después, hasta que vino la red del agua, hasta que se ha hecho, ¿no? Yo pienso que si ya han estado, ya están hechas las redes del agua, y pienso que en el futuro puede ayudar para que lo utilicen con ese lugar. Yo, bueno, antes, cuando era chica, digamos, teníamos que buscar el agua de un canal todos los días, llevar para las plantas, para todos, para que la gente viva bien, es indispensable el agua para todos. O sea, ya tengo ya como 52 años que vivo acá. Al agua nos usamos en todo momento. Entonces, acá, supuestamente, tenemos que cuidar nosotros el agua. Damos gracias que tenemos agua, por lo menos. No nos cortan a cada rato, como en otros lugares. Como podrán ver, la obra de la ampliación de la red de agua potable está concluida, pero falta la conexión domiciliaria. Esto finalizará cuando se construyan las casas del barrio. Por lo que pudimos ver, esto beneficiará a muchas familias de nuestro pueblo, mejorando así su calidad de vida. El agua es un elemento vital, por lo que debemos ser conscientes del uso racional de este recurso. El agua es vida y no habrá vida sin agua. Cuidémosla. ¡Felicitaciones! Le vamos a dar un tiempo al jurado que ya está deliberando, tomando notas. Vamos a darles un adelanto. Les vamos a presentar a los cinco participantes de la última semifinal de esta competencia latinoamericana de agua, ambiente, energía y minería. Atención, entonces, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, la ciudad de Buenos Aires y la República del Paraguay. Asunción, porque hay una chica del Paraguay. Son cinco participantes que irán a la búsqueda de el último finalista de esta competencia latinoamericana. Los van a conocer, son muy inteligentes, son muy estudiosos y son, como me gusta decir, los jóvenes que participan en nuestros dos programas, ejemplos por seguir. ¿Por qué no sostener que pertenece a una sociedad oculta que tal vez es mayoría y aflora en los medios todo aquello que nos sirve? Una minoría que constantemente nos vuelven atormentándonos con la mala noticia. ¿Está bien o está mal? Está bien. Lo que está mal, que no se publique, se irradie y se televise las cosas buenas y muy buenas que también tiene la sociedad argentina, especialmente nuestros jóvenes. No todos se drogan, no todos se emborrachan. Hay un aumento del consumo del alcohol y de la droga, lamentablemente, pero para nada son todos. Siempre les decimos como mensaje, como estímulo, con amor, sean libres, hagan de su vida lo que quieran. No, no sean esclavos del alcohol y de la droga a morir. Cinco ejemplos por seguir. Competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que, atención, este programa se hace desde el polo espacial Punta Indio, mejor dicho desde Pipinas. Algo interesantísimo para la Argentina de hoy, de este presente y para el futuro de las comunicaciones de esta región, lideradas las mismas por nosotros los argentinos. Eso también es una gran noticia. No se lo pierda. La sexta y última semifinal de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que se celebra en Elemento Vital, se llevó a cabo en el polo espacial Punta Indio, en la localidad de Pipinas, provincia de Buenos Aires, distante 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En un esfuerzo inédito de producción, se trasladaron equipos, escenografía, personal técnico, los integrantes del jurado, los alumnos participantes con sus acompañantes y todo el personal de producción de Elemento Vital, para grabar este capítulo especial de la competencia, en el bello espacio creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Allí, se difunde el desarrollo nacional en materia espacial y su importancia estratégica para alcanzar la soberanía satelital. A la emoción de grabar en este entorno extraordinario, se sumó la particularidad de tratarse de una semifinal binacional, ya que la joven Janina Luján Enrique Smiltos, llegó desde Asunción, República del Paraguay. Junto a ella compitieron Maximiliano Tortul, de María Grande, Entre Ríos, Juan Luis Ibarra, de Casa de Piedra, La Pampa, Tania Rodas, de Fraile Pintado, Jujuy, y Romina Angulo, de Ciudad de Buenos Aires. Rodeados de una atmósfera singular, los cinco semifinalistas debieron responder nuevos interrogantes sobre enfermedades de origen hídrico, energía hidroeléctrica, rocas de aplicación, y dos rondas especiales sobre satélites y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los cinco jóvenes quedaron impactados por los avances y proyectos en materia de satélites que pudieron conocer y observar en el polo espacial Punta Indio, y así lo manifestaron. Muy bien, la verdad fue muy lindo y fue lindo grabar acá. La primera vez habíamos grabado en el estudio y esto fue una experiencia muy nueva también. Muy lindo el programa, la atención, en especial también este programa especial de la CONAE. ¿Qué sentido de la CONAE te gustó? Muy lindo, sí. Y más el saber que es todo argentino. Fui muy afortunado de poder estar en la sexta semifinal, que se realizó en un lugar exterior anormal a lo de siempre, que fue la base de Punta Indio, donde se hacen experimentos de la CONAE. Para empezar, la experiencia es inolvidable, porque es en realidad algo que siempre voy a llevar conmigo. Las informaciones que nos dan son muy importantes para nosotros, las personas, porque necesitamos de eso, necesitamos conocer, porque hay cientos de personas, en todo el globo, millones de personas que no saben ni siquiera tres cuartas partes de lo que nosotros hemos estudiado. Es genial estar acá en Punta Indio, en el pueblo espacial, porque aprendemos muchas cosas y estoy pensando drásticamente, como había decidido estudiar la carrera de veterinarias, estoy pensando drásticamente en cambiar a actividades espaciales, porque me atrae mucho. ¿Qué te parece? Me atrae mucho el tema. La jornada de grabación transcurrió sin inconvenientes y finalizó con un almuerzo multitudinario, en el que se festejó el cumpleaños de uno de los miembros del jurado, nuestro querido licenciado Enrique Calderón. No te pierdas la semana que viene el desarrollo completo de esta producción especial, con motivo de la sexta semifinal latinoamericana del concurso de preguntas y respuestas de Elemento Vital. Vamos a conocer el nombre del último finalista de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Mientras tanto, te invitamos a compartir la definición de la sexta semifinal del concurso Más Cerca de tu Historia. Quédate en la pantalla de Elemento Vital. Grupo Albanese, 85 años invirtiendo y contribuyendo al desarrollo del país, en la generación eléctrica a través de sus ocho centrales termoeléctricas, la ejecución de obras de infraestructura y operando en el mercado de comercialización y transporte de gas natural. Otec, proveedora de tuberías de PRFB para los grandes acueductos Río Colorado, Treleumadrin y Centro Oeste Santa Fecino, entre otros. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA.